Quizás mi entendimiento colisiona con su razón Pero la única que entiende es definida por su infinita comprensión Hay aquellas noches de argumentos interminables Fultadas por mis tardes horas de salida Es ella la única responsable que haya cierta felicidad En mi vida yo lo sé Que es difícil que ella me mire cuando subis Desde la otra dirección Si pudiera ser que el horizonte gire Créeme que nunca forzando su corazón Si no se puede más Así será Si quieres algo más Busca un camino allá Debería extraño su presencia No quiero llamarle ni ponerle ninguna presión Pero si algún día se siente sola Dile que piense en mí Por su amor Yo lo sé Que es difícil que ella me mire cuando subiste Desde la otra dirección Si pudiera ser que el horizonte gire Créeme que nunca forzando su corazón Si no se puede más Así será Si quieres algo más Busca un camino allá No hay 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 allá Gracias a Él también quedó ¡Gracias por ver!